Tenemos un circuito resistivo que está compuesto de ¿quiénes? Está compuesta de una resistencia que era roja, rojo-café, que es de 220 ohmios. Bueno, no sé cuánto es rojo-rojo-café, 220 ohmios. Tenemos una que es de, quitemos esta por ahora, una que es de naranja-naranja-café, 330 ohmios. Y tenemos una que es de, ¿cuánto les había dicho? Creo que era de un kilo, un kilo-ovnio, ¿no? Tenemos entonces una resistencia que es café negro-rojo, ¿vale? Todas esas resistencias las vamos a sumar. Todas esas resistencias que ustedes en este momento compraron desde la práctica el miércoles, ¿sí? Entonces que compramos desde el miércoles. La suma de un circuito en serie. Entonces, si tengo rojo-rojo-café, 220 ohmios. Naranja-naranja-café, 330 ohmios. Y la otra es café negro-rojo. Café negro-rojo, no lo tengo por ahí. Café negro-rojo. Y todas están puestas en, ¿todas están puestas en qué? En serie. Entonces tenemos todas puestas en serie. Hagamos el conector. Esto es un cablecito. Si están puestas en serie, entonces debe tener un cable que va hasta la resistencia. Hasta el principio de la resistencia. Al final de la resistencia va al principio de la otra resistencia. Del final de la resistencia va al principio de la otra y debe cerrar un circuito. Porque si usted no cierra el circuito, ¿qué pasa? Tenemos un circuito abierto. Ciérrelo. Entonces vamos a cerrar el circuito. Estamos cerrando entonces nuestro circuito. Circuito cerrado. Yo ya puedo decir que hay un circuito cerrado porque lo acabé de cerrar con un cable. Miren, ahí le metí un cable. Le estoy metiendo el cable. Si no cierras el circuito, nunca va a tener el movimiento, el flujo de los electrones que te va a crear corriente eléctrica. No puede copiar 220 ovnias. ¿Listo? Entonces, listo. Ya tengo acá la primera a sumar porque en un circuito en serie todo se suma. Siguiente resistencia. Entonces la siguiente es naranja, naranja, café. ¿Cuánto es esa? La banda primera dije que era café. Entonces, ¿cuál fue la que dije? Café. Entonces, venga a ver. Banda 1. Negro. Rojo. Sí, señor. Y bueno, digamos que la banda sea durada. Una banda durada. Tenemos un kilodomnio. Un kilodomnio. Un K. Ah, sí se acuerdan que en los bancos molestan mucho por las centésimas, por las milésimas. Porque si un banco no suma esas centésimas y milésimas, quiebra. Quiebra facilito. Entonces, acá vamos a molestar mucho por esas centésimas y milésimas. Cuando te digo un kilodomnio es 10 a la 3. Es lo mismo que mil. Es lo mismo que mil. ¿Vale? Mil ovnios. La unidad de medida de la resistencia, mil ovnios. ¿Vale? Entonces, tengo por acá mil ovnios, más 330 ovnios, más 220 ovnios. ¿Cuánto me da toda esa vaina? Todo ese enredo me dio ¿cuánto? 1,550. 1,550 K. O 1,550. La resistencia equivalente va a ser igual a... Sume toda esa vaina. Venga a ver una calculadora. Saquemos una calculadora. Entonces, saco una calculadora. Ya sé que un K es lo mismo que 1 por 10 a la 3. O lo mismo que mil. Más 330. 330, perdón. Más 220. ¿Y cuánto me da toda esa vaina? Da 1,550 ovnios. Sí, señor. 1,550 ovnios. Muchas veces, no se les haga extraño. Hay gente que le dice, ahí tienes 1,55 kilo ovnios. Entonces, 1,55 kilo ovnios. ¿Sí? Con K mayúscula. Hay gente que te dice, 1,550 ovnios. O hay gente que te dice, 1 kilo ovnios, 550 miliovnios. ¿Vale? Entonces, hay que aprender a trabajar eso. Normalmente se le dice, es 1,550 ovnios o 1,55 K kilo ovnios. Un banco, si no sumo las centésimas que le dieron que el usuario ingresó 1,000,0000001 pesos. Y si no va sumando esas fracciones y esos decimales que van por allá, quiebra el banco muy fácilmente. Nosotros no sumamos esas coma coma tatatatata un peso graves. No nos va dando el resultado teóricamente que estamos buscando para hacer una práctica. Gracias.